Para triunfar, hay que intentar, hay que soñar que voy pa' allá, hay que soñar que voy pa' allá Forje mi destino, toque mi tambor, paso a paso camino voy construyendo Gente de la casa, gente de la casa, gente de la casa Juega a altas temperaturas, pero es el mitad que vaya con el equipo completo Inicie como bombero 1, bombero 2, cabo, sargento, teniente Dentro de las funciones, aparte de la misionalidad que es salvar vidas, proteger el medio ambiente Trabajar con pasión hace de la vida una alegría cotidiana, eso hace Neil Cárdenas y lo contagia Todos los bomberos de Bogotá han escuchado sus lecciones y han aprendido de su ejemplo Muchos años repitiendo rutinas y aprendiendo de los errores ya no son necesarios Ahora el trabajo de los bomberos es más profesional Sus riesgos se estudian, se preven y se evitan Cuando inició en la Universidad Minuto de Dios el programa de Administración de Salud Ocupacional Como que me enruté, como que empecé a identificar cuál era realmente el riesgo Y nosotros aquí estábamos dados a la comunidad Pero no nos estábamos dando cuenta al interior Qué estaba sucediendo Habían bomberos lesionados, bomberos que con esguince, bomberos que con una lesión a nivel lumbar, cervical Lo que más me llama la atención es que la carrera como tal de salud ocupacional Tiene muy concatenados lo que son todas las materias, lo que son todos los semestres Mirando todos los tipos de riesgos que hay porque nosotros los encerramos simplemente Que eran los riesgos de incendio o riesgos de estructuras colapsadas O riesgos por la atención de materiales peligrosos Pero la carrera como que le abra a uno el espacio y le dice a uno Mire, los diferentes tipos de riesgos que hay, es así, así, así Este es el equipo básico que tienen ellos acá Su nombre es como un santo y seña para los profesionales que salvan y rescatan vidas Neil lleva en su pecho la insignia de instructor con más responsabilidad que orgullo Sus profesores recuerdan su paso por esta casa Y él nunca los olvida Aquí nadie pasa sin que le pase nada Una parte del maestro se queda en el estudiante y viceversa El profesor Wilson, excelente, una persona con una calidad humana increíble Bueno, como todos, la mayoría, todos, todos, sin descartar ninguno Yo ya estaba pues acostumbrado a cualquier cantidad de cursos y grados y todo eso Pero este grado fue muy especial Tuve la oportunidad de que fuera mi hijo Se lo dediqué, ese grado, ¿por qué? Porque fueron los fines de semana que dejé de dedicarle a él Por sacar una profesión Ya los bomberos como tal ya tienen una rutina que tienen que cumplir Que es obligatorio cumplimiento Porque es darle cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo Con él hemos tenido la oportunidad de hacer movilizaciones nacionales, rescates internacionales Yo a Neil aproximadamente hace 17 años lo conozco Y con él tengo dos facetas importantes Una, que es la personal, porque compartimos muchos de los gustos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo Ustedes pueden hoy en día entrevistar un bombero recién salido de escuela, recién salido de academia y preguntarle qué aprendió Es un bombero que llega con una cantidad de conocimientos y es una persona que tiene Antes de salir a atender una emergencia es el autocuidado, es valorarse uno mismo Es saber que usted salió de su casa y tiene que regresar mañana Ha rescatado víctimas de accidentes, incendios, terremotos e inundaciones Ha trabajado con la tecnología más moderna Luego de recorrer todas las existentes en los últimos 30 años Sus aportes se miden en vida y en alegría Pero hay amenazas ante las cuales es imposible combatir La posibilidad de que una institución como los bomberos de Bogotá sea desmantelada Debe preocupar no solo a sus miembros, sino a toda la sociedad Dice el himno de nosotros, yo soy el novio leal de la muerte Por un pacto de estrecha amistad Miedo a la muerte no le tengo Le tengo miedo sería a que se llegara a acabar esa institución Ese sería el miedo Porque hoy en día lo que es la parte política está metida en todo, está privatizando Ese sería el miedo, que llegara a acabarse una institución por la que uno vio media vida Así es la gente de esta casa Vinieron por un sueño particular y salieron con muchas posibilidades colectivas Una casa para aprender enseñando Para descubrir junto a los maestros lo mejor de cada uno Y las posibilidades de dar y de recibir La gente de esta casa sabe ser feliz buscando la alegría de todos Sabe hacer equipo Pues en un minuto nadie viene a competir Y todos al salir sabemos compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!